Hola a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López y esta vez vamos a hablar sobre un proyecto que se llama TAU. Bueno, TAU son sus siglas, es Bitansor, es un proyecto relacionado concretamente con la narrativa de IA. Ya sabéis que esta narrativa está muy en auge y es muy popular dentro de la mayoría del sector y dentro de la mayoría de los sectores. Entonces, este proyecto ha salido en teoría para revolucionar este mercado y es que no ha parado de subir desde que ha empezado a sonar un poquito en la comunidad hispana. Y es que realmente llevamos desde finales de octubre una subida en la cual ha multiplicado por 6 su precio, es decir, una auténtica barbaridad. Hoy en este vídeo vamos a analizar si es aún un buen punto de compra o un punto de venta, en qué momento estamos del proyecto, qué ofrece el proyecto, qué relación tiene este proyecto con Polkaot. Es decir, vamos a intentar justificar un poquito para que entiendas cómo se está más o menos orientando el ecosistema de cripto y para que entiendas esto, de esta manera vas a conseguir ganar dinero. ¿Por qué? Porque si tú consigues entender cómo funciona el sistema, es más probable que consigas recibir retornos de este mismo sistema. Así que ahora sí que sí vamos con Tao, así que recuerda apoyarme con un pedazo de like y suscribirte al canal, así que dentro vídeo. Bien chicos, gráfica en pantalla, estamos delante de la gráfica de Tao, en gráfica de 3 días. Como podemos apreciar lleva una subida exponencial desde este punto, desde el 22 de octubre aproximadamente. Y vemos que tiene una subida hasta los 280 dólares, es decir, ha pasado de valer unos 50 dólares, más o menos, a valer 280 dólares. Lo que estamos hablando es que este proyecto se ha revalorizado en apenas un mes un 500%, ¿vale? Por lo tanto, a mí me parece muy interesante analizar estos proyectos porque sí es cierto que aún no creo que estamos en bull market, en una bull run. Por lo tanto, yo creo que estos proyectos aún les queda corregir, pero es muy importante ver lo bien que se han comportado en esta pre-bull run, podemos llamarlo, porque estos proyectos van a tender mucho más a subir en un bull run. Sí es cierto que ahora os voy a explicar un poquito en qué consiste el proyecto y de hecho estoy empezando a hacerme estas tablitas para hacerlas con vosotros y enseñaros de qué consiste cada proyecto, ¿vale? En este caso os voy a explicar lo más potente de Bitensor para que lo entendáis. La solución que promueve este proyecto básicamente es permitir que la IA sea escalable, ¿vale? Es decir, tú cuando empiezas un bot de IA o cualquier IA la tienes que educar, la tienes que dar una serie de datos, una serie de principios para que trabaje a partir de ahí. Es decir, tú a una IA para educarla pues le puedes enviar documentos, le puedes enviar maneras de escribir, la puedes enviar cualquier cosa de ese estilo y vas educándola poco a poco y así es como funciona la inteligencia artificial. Lo que propone Bitensor es utilizar la interoperabilidad de la blockchain y la descentralización de la blockchain para que estas IAs puedan ser programables y partir de una base, ¿vale? Es decir, no partir de la base de nada, sino que utilizar todos los archivos y todos los documentos que se han ido acumulando en la misma IA. Por lo tanto, Bitensor podría ser un potenciador a lo que conocemos hoy en día como ChatGPT, de hecho es lo que propone este proyecto. Ahora lo voy a enseñar más detalladamente, aparte de daros más datos exactos, pero esto es más o menos la solución rápida que podemos entender de Bitensor, ¿vale? Es un proyecto el cual está en Gate.io, en BitGet, en BingX y en MEX como podéis ver en pantalla y la creación de este proyecto ocurre en 2021 en noviembre, ¿vale? Muy interesante esto, pero ahora vamos un poquito más a la justificación del proyecto. También está respaldando por fondos de inversión como Fish Market, Polychain Capital, Digital Currency Group y GSR, ¿vale? Y otra cosita interesante es que el funcionamiento del supply es muy parecido a Bitcoin, de hecho hay mucha gente que lo compara como el sustituto de Bitcoin. Bueno, el tema del sustituto de Bitcoin es algo que no es viable en ningún activo, ¿vale? O sea, esto no podemos entenderlo como el sustituto de Bitcoin. La mayoría de la gente lo dice porque tiene el mismo supply que Bitcoin, pero esto es otra historia. Si nos fijamos aquí en Bitensor DAO, vemos cómo está con un market cap muy, muy óptimo, pero sí es cierto que estos datos poco a poco se han ido un poquito desactualizando, porque este proyecto la verdad es que ha subido muchísimo estos últimos días y es algo difícil que se vaya actualizando. Sí es cierto que se ha posicionado en el top 49, creo, de CoinMarketCap, para que veáis ya en el punto en el que está este proyecto y sin lugar a dudas le queda mucha cabida, ¿vale? Está en estos exchanges y esta es la gráfica de CoinMarketCap. Ahora bien, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Qué relación tiene con Polkaot? ¿Cuál es el futuro de este proyecto? ¿Cuál es la opinión mía? Os voy a exponer un poquito. Aquí, el propósito de este artículo, bueno, ¿por qué Bitensor es importante para el mundo? ¿Por qué debería importarte a ti? ¿Y por qué debemos construirlo juntos? ¿Vale? La invención de Bitcoin fue un momento revolucionado para la humanidad porque introdujo dos innovaciones tecnológicas simultáneas. Estaban unidas, pero eran distintas. Remodelando la forma en que los humanos se organizan, principalmente fue la primera moneda descentralizada que le dio a la humanidad un sistema de valores compartidos y uno que no podía ser alterado por intereses. Creado de manera descentralizada, Bitcoin prometió un futuro a las finanzas justas y antifiat. En segundo lugar, y para lograr este objetivo, creó el mercado de productos básicos digital original, difundido y sin permiso. Este segundo punto no ha sido pasado por alto por nadie, ya que está la DeFi, ¿vale? Gracias a lo que viene a ser Bitcoin. En el caso de Bitensor, es esencialmente un lenguaje para escribir numerosos mercados de productos básicos descentralizados o subredes a partir de la IA, ¿vale? Entonces, podemos entender que puede parecer lo mismo que Bitcoin, solo que hayan ido a la parte de la inteligencia artificial. Es un proyecto... voy a tratar de explicaros, sin meterme en white papers ni nada, en lo que consiste, porque realmente este proyecto sí ha hecho un análisis bastante... vamos, estuve ya mi tiempo analizando este proyecto, así que os lo voy a exponer para que entendáis bien. Bien, lo primero de todo, una cosa que me parece importante que la entendáis, ¿vale? Como podéis ver, pues aquí pueden escribirse RAS, Python, está aquí el lenguaje de programación con el que trabajan, etc. Una de las cosas importantes que tenemos dentro de Bitensor es que la capa blockchain es una cadena de bloques de capa 0, basada en Polkadot Substrate, ¿vale? Y es responsable de hacer cumplir el mecanismo de consenso y garantizar la identidad de los pares e incentivar a los pares de la red, ¿vale? Es decir, Bitensor trabaja sobre Polkadot, ¿vale? Sobre la capa 0 de Polkadot trabaja Bitensor. Esto es importante que lo entendamos, ¿vale? Ya que de ahí viene la correlación directa que tiene Polkadot con Bitensor, ¿vale? Bitensor realmente no nació para ser una blockchain, directamente nació para solucionar un problema dentro de la IA, ¿vale? No dentro del ecosistema cripto, se justifica el proyecto dentro del ecosistema cripto para conseguir de esa manera soluciones descentralizadas. Entonces, cosas interesantes es que va a haber recompensas para la comunidad, ¿vale? Para conseguir una idea, Bitensor funciona de una manera bastante similar a Bitcoin, es decir, tú puedes tener tus nodos, todos podemos tener nuestros nodos y aportamos fuerza a la red. No aportamos a nivel de soluciones matemáticas, como lo típico de Bitcoin, como se explica, sino que aportamos a nivel de conocimientos y machine learning dentro de lo que viene a ser la IA. Es decir, a ti no te pagan por solucionar operaciones matemáticas, así no se mina esta moneda. Esta moneda se consigue gracias a lo que aporte cada nodo en ese machine learning, ese aprendizaje de la IA generalizada que se está creando en torno a Bitensor, ¿vale? Entonces, esto me parece bastante interesante, ya que en torno a lo que la IA aprenda de tus conocimientos, de tus aportes, etc., vas a conseguir más recompensas o menos. Si es cierto que todo esto, como te lo estoy explicando yo, llevarlo a práctica es bastante más complejo, ¿vale? De hecho, tienes aquí dentro de Bitensor, tienes aquí un poquito la academia, cómo hacerlo, tienes aquí un poquito explicado todo, ¿vale? Eso lo tenéis que buscarlo y enteraros un poco. El tema de Bitensor, lo que pasa, como todos los proyectos criptos, tanto tú como yo somos inversores, no somos personas que nos dedicamos a programación, por lo tanto, entender estos proyectos siempre es un poquito más difícil, es más difícil si no estamos dentro de la onda, ¿no? Pero, cosas interesantes que sí podemos apreciar dentro de Bitensor, es que está dentro de una narrativa la cual se ha visto muy incentivada estos últimos meses, vamos a decir. Entonces, lo que ha ocurrido con Bitensor es que la gran mayoría de gente se ha empezado a dar cuenta ahora, después de que una serie de tuiteros empiecen a comentar Tao, 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 Bitensor, 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 y ha subido el precio una barbaridad, ¿vale? Como podéis ver en pantalla, ha subido un 500%, entonces eso es una barbaridad real, pero lo que me interesa aquí es vosotros, probablemente estéis preguntando, Santi, ¿es buen momento de comprar esta moneda o paso? Vale, os voy a ser sinceros, yo vi para entrar esta moneda aquí, en 200 dólares, ¿vale? Ha subido a 300, básicamente, ¿vale? Es decir, ha subido un 50% y yo podía haber entrado y haber ganado beneficio. Pero es que yo, una de mis normas dentro del trading, ¿vale? Es no comprar nada que esté en sobrecompra, ¿vale? Entonces, yo en gráfica de tres días la veo en sobrecompra. A lo mejor me equivoco, ¿vale? Y lateraliza en vez de caer, pero esto, este pelote verde, a la vida me ha ido enseñando por lecciones, me ha ido poniendo mi lugar y me ha ido diciendo, Santi, cuando alguno para de subir, también va a bajar, ¿no? Entonces, yo no pienso ser el retrasado que a lo mejor te compre aquí para comerse luego toda la corrección y todo el exit liquidity de toda la gente que haya comprado en precios mejores, ¿no? Entonces, yo personalmente no voy a comprar esta moneda ahora, sí quiero comprarla, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar cómo la compraría yo, ¿vale? Y cómo lo haría yo, ¿vale? La manera de operar este tipo de activos, en el caso de que estés interesado, tienes que coger el último punto del impulso e ir hasta el punto mayor, ¿vale? En este caso, hasta este, ¿vale? Hasta el punto mayor. Entonces, tú aquí ya puedes entender en qué puntos puede rebotar el activo, ¿vale? Este es el Fibonacci, ya sabemos que el Fibonacci nos marca los puntos de rebote o de impulso que pueda haber. Entonces, zonas de interés podría ser comprar en los mismos 200 dólares, podría ser comprar en los 170 dólares y como mínimo, mínimo, mínimo en los 130 dólares. Podrían ser buenos puntos de compra. De hecho, no me extrañaría ver de nuevo a BitTensor. Si se termina el FOMO o Bitcoin empieza a caer, etcétera, no me extrañaría ver a BitTensor otra vez recuperar la zona de los 130 dólares y ahí sí sería un punto realmente viable de poder entrar, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el proyecto ha empezado a estar en boca de todo y, por lo tanto, ha subido un montón. Tú, comprar cuando hay un velardo de estas magnitudes verde, yo, personalmente, no lo recomiendo a nadie, ¿vale? No me parece coherente comprar cuando todo el mundo ya ha comprado para ser su exit liquidity. Entonces, yo le daría tiempo a este activo y después, cuando ya hubiesen pasado un mes, dos meses, a lo mejor en diciembre, a finales de diciembre, ver qué ha ocurrido con BitTensor, en qué momento está, en qué precio está y ya tomar decisiones, ¿no? Porque tomar decisiones ahora me parece bastante precipitado. Entonces, BitTensor, para que os hagáis una idea, es como una especie de solución parecida a Bitcoin que añade la IA y quiere crear una IA, un poquito, que pueda adquirir todos los datos de manera descentralizada a través de nodos. Por lo tanto, esos nodos, al tener el potencial, también trabaja de la misma manera de Bitcoin la parte de consenso, que esa parte también está soporteada por Polkaot, ¿vale? Entonces, la verdad es que es un proyecto de lo más interesante. Sí es cierto que os tengo que decir varios datos importantes, que los tengo aquí apuntados. La empresa de BitTensor tiene de 11 a 50 empleados. Fue creada en Toronto, en Canadá, ¿vale? Fue creada en concreto por Jacob Robert Steeves y por Ala Sabana, ¿vale? Estas personas, si queréis investigar, las podéis investigar. A mí me han parecido personas coherentes, pero sí es cierto que hay poca información en torno a más del equipo, ¿vale? Solo hay información en torno a estos dos, que son los fundadores. Entonces, básicamente, eso es todo lo que os puedo comentar de momento. Espero que os haya parecido interesante. Lo que sí os voy a pedir, chicos, es que voy a lanzar mi newsletter otra vez, ¿vale? Mi newsletter, básicamente, lo que voy a hacer es todos los domingos enviaros un análisis de tres proyectos que yo creo que tengan potenciar para este próximo bullrun o a corto plazo. Yo lo explicaré todo en la newsletter. Y os voy a dejar abajo en la descripción la newsletter, ¿vale? Esa newsletter, compartiré proyectos de este estilo antes de que salgan a mercado, ¿vale? Y también iré trayendo algunos vídeos buscando esas gemas que yo creo que potencialmente pueden generar grandes retornos siempre y cuando sepamos cuándo entrar y cuándo salir. Por lo tanto, yo creo que quiero orientaros en este bullrun que va a venir dentro de un año. Pero bueno, que lo entendáis para que sepáis más o menos mi iniciativa. Luego también tenéis mi grupo hotel en abajo en la descripción que espero que os usáis, ¿vale? Ya que ahí es donde envío este tipo de tablitas, ¿vale? Estas tablitas las estoy empezando a hacer de manera totalmente gratuita y desinteresada. Entonces, básicamente, antes de terminar el vídeo quería mencionarte eso. O sea, te espero en todas mis redes, las tienes abajo en la descripción. Y pues eso es todo. Si te parece interesante, apóyame con un pedazo de like para seguir trayéndote este tipo de proyectos que aún no son muy conocidos. En este caso, este es de los más conocidos. Pero esta semana tengo pensado traerte uno que no es nada para nada conocido y creo que puede dar grandes rendimientos. Así que, si te gusta y quieres que te haga este próximo vídeo, apóyame con un pedazo de like y suscríbete para no perdértelo. Y nos vemos en la próxima, familia. Un saludo y un abrazo. Y adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!